Música Triste de poco, se me ha enamorado y la niega no pasa, ¿cuándo se va de casa? Triste de poco Triste de enamorado y la niega no pasa, ¿cuándo se va de casa? Triste de poco, se me ha enamorado y la niega no pasa, ¿cuándo se va de casa?